¡Hola a todos! Hoy vamos a hablar de la primera letra del abecedario, la letra A. Soy la letra A y he venido a hablarte un poco sobre mí. Pero lo primero de todo, ¿sabes cómo leerme? A ver, repite conmigo. ¡Ah! ¡Ah! ¡No te oigo! ¡Ah! ¡Genial! También me puedes escribir cuando quieras, te enseñaré cómo. Empecemos con la mayúscula, que es más sencilla. Un palito por aquí, otro palito por acá y justo por aquí, por la mitad, los juntamos. ¡Muy bien! ¡Mira! ¡Es como una casa! ¡Vamos a por la minúscula! Un círculo por aquí y un rabito por allá y... ¡Tachán! ¡Muy bien! ¡Es redonda como un ovillo de lana! ¡Prueba en casa con papel y lápiz! ¡Es muy fácil! ¡Veamos algunas palabras en las que estoy! ¡Amigo empieza por A! ¡Amigo! ¡Seguro que tienes muchos amigos! ¡Abuela también empieza por A! ¡Abuela! ¡Y abeja! ¿Por qué la otra empieza abeja? ¡Por A! ¡Muy bien! ¡Y ahora un poquito más difícil! ¿Cuántas A es tiene la palabra araña? ¡Uy! ¡Esta no te la esperabas! ¡Venga que te ayudo! ¡Una, dos y tres! ¡Muy bien! ¡Hasta luego, anadaraña! Bueno, ya está bien por hoy ¿Qué te parece que cantemos un poco? ¿Te acuerdas de Ana la araña? Ana la araña vive en España Ana la araña vive en España ¡No me convence! ¡Probemos con un rap! Ana la araña vive en España Ana la araña vive en España ¡Oh yeah! Hola chicos Hoy os voy a presentar a la primera consonante del abecedario ¡La letra B! ¡Buenos días amigos! ¿Cómo estáis? Hoy hablaremos sobre mí Empezaremos con la pronunciación ¡Vamos a ello! ¡Repite conmigo! ¡No te oigo! ¡Genial! Me encanta acompañar a las vocales Para formar palabras ¿Has visto que fácil? ¡Cuidado! No me confundas con la V Sonamos igual Ahora veremos cómo me tienes que escribir ¡Es muy fácil! Primero hacemos una línea hacia abajo ¡Así! Y ahora desde aquí arriba Tienes que hacerme dos barrigotas Una y dos Está un poco más grande ¡Perfecto! ¡Mira! ¡Soy como un hipopótamo! ¡Vamos a por la minúscula! Empezamos aquí Hacemos un lazo hacia arriba Cortamos por aquí Bajamos Otro lazo aquí Y hacia arriba ¡Genial! ¡Me parezco un barco velero! Prueba en casa con papel y lápiz ¡Es muy fácil! ¡Mira! Estas palabras empiezan por B Bebé ¡Hasta luego, Brunito! La primera letra de barco es la B ¿Has montado alguna vez en barco? Y brócoli ¿Por qué letra empieza brócoli? ¡Por B! ¡Muy bien! Bicicleta También empieza por B Bueno ¿Qué te parece que cantemos un poco? ¿Te acuerdas de Brunito el bebé? ¿Qué pasa, Brunito? ¿Tienes sueño? A lo mejor con una nana se calma ¡Se ve que a este bebé le va a la marcha! El bebé Bruno Baila más que ninguno El bebé Bruno Baila más que ninguno ¡Hola, amigos! Hoy conoceremos la letra C ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Qué os parece que hablemos un poco sobre mí? Empezaremos con la pronunciación ¡Vamos! Soy un poquito especial Tengo diferentes sonidos Según la letra que me siga ¡Atento! Cuando voy con la A Con la O O con la U Me tienes que pronunciar así Es más fácil Acompañado de las vocales Repite conmigo ¡Muy bien! En cambio, con la E y con la I Sueno así Repite conmigo otra vez C Sí ¡Perfecto! Acércate Tengo un secreto También tengo un sonido diferente Cuando voy con la H Es así repite conmigo ¡Chi-chhi-chahn! ¡Chi-chah-chah! ¡Chi-chichú! ¡Qué bien lo has hecho! ¡Sí! Ahora veremos Cómo me tienes que escribir Es super fácil Empezamos por aquí arriba Y hacemos una curva hacia abajo ¡Así! ¡Ya tenemos una C mayúscula! ¡Mira! ¡Es como una ola! Y ahora la minúscula. Es muy parecida a esta, pero más pequeña. Empezamos por aquí en medio e igual que antes, ¡ya está! Aquí me parezco a la luna. ¡Prueba en casa con papel y lápiz! ¡Es muy fácil! Y ahora algunas palabras que empiezan por C. Colores empieza por C. ¿Cuál es tu color favorito? La primera letra de cine es la C. ¡Seguro que te encanta ir al cine! ¿Y café? ¿Por qué letra empieza café? ¡Por C! ¡Muy bien! Y ahora un poquito más difícil. ¿Cuántas C tiene la palabra cocinero? ¡Venga que te ayudo! ¡Una y dos! ¡Bien! ¡Hasta luego, Carlos! ¡Hora de cantar! ¡Carlos, ven a echarnos una mano! Carlos, el cocinero, toma café el día entero. Carlos, el cocinero, toma café el día entero. ¡Hola amigos! ¿Listos para conocer a una nueva letra? ¡Aquí tenéis a la letra D! ¡Muy buenos días! ¡Soy la letra D! ¡Hoy os hablaré sobre mí! ¡Lo primero que veremos es mi sonido! ¡Mirad, con mis amigas las vocales, sueno así. ¡Da, de, di, do, du! ¡Y ahora aprenderás a escribirme primero la mayúscula! ¡Es muy fácil! Empezamos en este punto y bajamos haciendo una línea recta. Ahora volvemos aquí arriba y le hacemos una buena panza. ¡Así! ¡Mira! ¡Me parezco a un arpa! ¡Vamos con la minúscula! Empezamos en este punto, hacemos el rabito y ahora un círculo. ¡Muy bien! Ahora desde este punto subimos con una línea recta y bajamos de nuevo haciendo una curva a la derecha. ¡Genial! ¡Mira! ¡Me parezco a una nota musical! ¡Veamos algunas palabras en las que aparezco! ¡La primera letra de dibujo es la D! ¡Me encanta dibujar! ¿Y a ti? ¿Sabes cuántas D tiene la palabra dado? ¡Una y dos! ¡Muy bien! Dentista también empieza por D. ¡Haz caso a tu dentista! ¡Lávate los dientes después de cada comida! ¿Y dinosaurio? ¿Por qué letra empieza dinosaurio? ¡Por D! ¡Genial! ¡Te veo en un rato, David! ¡Ya está bien por hoy! ¡A cantar! ¡David! ¡El dinosaurio David! ¡Hoy no es feliz! ¡Los dientes se le caen! ¡De tanto dulce que le traen! ¡El dentista desesperado le da un buen lavado! ¡Con pasta y con cepillo les devuelve ese brillo! ¡El dinosaurio David! ¡Hoy no es feliz! ¡Los dientes se le caen! ¡De tanto dulce que le traen! ¡El dentista desesperado le da un buen lavado! ¡Con pasta y con cepillo les devuelve ese brillo! ¡Hola a todos! ¡Hoy tengo el placer de presentaros a la letra E! ¡Soy la letra E! ¡La segunda de las vocales! ¡Seguro que ya me habéis visto por ahí! ¡Empezaremos aprendiendo cómo me tienes que pronunciar! ¡Sígueme! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Más fuerte! ¡Eeeh! ¡Genial! También me puedes escribir cuando quieras. ¡Te enseñaré cómo! Empecemos con la mayúscula. Son solamente cuatro palitos. Uno más largo en vertical, otro en horizontal por aquí hasta arriba hasta la punta, otro en el centro y para acabar, un último por aquí abajo. ¡Muy bien! ¡Mira! ¡Es como un tenedor! ¡Y ahora vamos a por la minúscula! Es un poco más complicado, pero lo haremos muy bien. ¡Ya verás! Trazamos una línea corta por aquí por el medio. Y luego un círculo hasta aquí. ¡Cuidado! ¡No lo cierres! ¡Genial! Si te das cuenta, esta E se parece a un gato. ¡Prueba en casa con papel y lápiz! ¡Es muy fácil! ¡Veamos algunas palabras en las que estoy! Estudiar empieza por E. ¡Estudiar! ¡No te olvides de estudiar las letras! ¡Eco también empieza por E! ¡Eco! ¡Eco! ¿Y enfermo? ¿Por qué letra empieza enfermo? ¡Por E! ¡Muy bien! ¡Qué rollo es estar enfermo, ¿verdad? Y ahora, un poquito más difícil. ¿Cuántas es tiene la palabra elefante? ¡Uy! Esta no te la esperabas. Venga, que te ayudo. ¡Una, dos y tres! ¡Muy bien! ¡Hasta luego, Ernesto el elefante! Bueno, ya hemos aprendido suficientes cosas sobre mí. ¿Te acuerdas de Ernesto el elefante? ¡El elefante se pierde entre el verde césped! ¿Ernesto? ¡Vaya! ¡Ha desaparecido! ¡Sigamos cantando para que nos oiga y nos encuentre! ¡El elefante se pierde entre el verde césped! ¡El elefante se pierde entre el verde césped! ¡El verde césped! ¡Ey! ¿Cómo estáis, amigos? Hoy os presento a la letra F. ¡Hola, amigos! Hoy os voy a hablar sobre mí, la letra F. ¡Empezaremos con mi sonido! ¡Repite conmigo! ¡No te oigo! ¡Bien! ¡Cuando acompaño a las vocales, sueno así! ¡Repite conmigo! ¡Fa, fe, fi, fo, fu! ¡Toma! ¡Qué bien lo has hecho! ¡Ahora veremos cómo me tienes que escribir! ¡Es súper fácil! ¡Empezamos aquí arriba y hacemos una línea recta hacia abajo! ¡Y ahora dos más! ¡Pero en horizontal! ¡Una aquí y otra un poco más abajo! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Mira! ¡Me parezco a una bandera! ¡Y ahora la minúscula! ¡Atento! ¡Vamos a empezar en este punto! ¡Y subimos así! ¡Y justo aquí hacemos una curvita y bajamos! ¡Cuando lleguemos al final, volvemos a hacer otra curva y acabamos aquí! ¡Toma! ¡Aquí me parezco un caballito de mar! ¡Prueba en casa con papel y lápiz! ¡Es muy fácil! ¡Y ahora algunas palabras que comienzan por F! ¡La primera letra de fruta es la F! ¡Mmm! ¡Qué rica está la fruta! ¡Flor empieza por F! ¡Me encanta cómo huelen las flores! ¡Y flauta! ¿Por qué letra empieza flauta? ¡Por F! ¡Genial! ¡Fuego! ¡También empieza por F! ¡Ten cuidado! ¡No te vayas a quemar! ¡Y ahora a cantar! Esta es la historia de la flor Fiona La gran flautista de Arizona ¡Y el fantástico Fermín! ¡Muy feliz con su violín! ¡Hola amigos de las letras! ¡Hoy os presento a la letra G! ¿Qué tal amigos? Soy la letra G Y os voy a contar unas cuantas cosas sobre mí ¡Empecemos con mi sonido! Soy una letra un poco especial Tengo diferentes sonidos según la letra que me siga ¡Atento! Cuando voy con la A, con la O y con la U ¡Sueno así! ¡Gigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigig ¡Genial! ¡Te cuento un secreto! ¡Ven, acércate! El sonido G-G-I es diferente. Necesitas escribir una U entre la G y la vocal. Esta U no se dice... ¡Es muda! ¡Repite conmigo! G-G-I... ¡Perfecto! Y ahora veremos cómo me tienes que escribir. Empezamos con la mayúscula. Es muy sencillo. Comenzamos en este punto y hacemos una curva cerrada que llegue hasta aquí. Y ahora una línea recta hacia la izquierda. ¡Genial! ¡Mira! ¡Me parezco una ardilla! Vamos a por la minúscula. Hacemos un círculo, así Y ahora bajamos hasta aquí Y subimos haciendo una curva hacia la izquierda cortando por aquí ¡Muy bien! ¡Me parezco un yo-yo! Prueba en casa con papel y lápiz ¡Es muy fácil! Y ahora unas cuantas palabras que comienzan por G La primera letra de gorila es la G ¡Luego nos vemos, Galileo! ¡Galaxia! También comienza por G ¿Sabías que la galaxia en la que estamos se llama Vía Láctea? Y Genio ¿Por qué letra empieza Genio? ¡Por G! ¡Genial! Y ahora un poco más difícil ¿Cuántas G tiene la palabra gigante? ¡Una y dos! ¡Bien! Guitarra también empieza por G Recuerda que la U muda hace este sonido Y Y ahora cantamos un poco Galileu Al gorila Galileo le encanta el buceo Y por el mar gigante se va de navegante Al gorila Galileo le encanta el buceo Y por el mar gigante se va de navegante Hola amigos ¿Listos para conocer a una nueva letra? Aquí tenéis a la letra H Hola amigos Hoy os voy a hablar sobre mí La letra H Soy una letra muy especial Empecemos con mi sonido Venga, repite conmigo Era broma, no tengo sonido Soy una letra muda Cuando acompaño a las vocales Sueno así Repite conmigo A, E, I, O, U ¿Te cuento un secreto? Si delante de mí hay una C Sueno así Mira mi sonido con las vocales Cha, Che, Chi, Cho, Chu Toma Ahora veremos cómo me tienes que escribir Es muy fácil Empezamos aquí arriba Y hacemos una línea recta hacia abajo Y ahora al lado Otra igual Así Para acabar Juntamos las dos líneas horizontalmente desde el centro Muy bien Mira, parezco dos niños jugando una guerra de pulgares Y ahora la minúscula Empezamos en este punto Y subimos haciendo un lacito Así Ahora bajamos hasta aquí Y volvemos a subir Seguimos hacia la derecha Bajamos Para acabar Nos vamos hacia la derecha Genial Me parezco a una silla Prueba en casa con papel y lápiz Es muy fácil Y ahora Algunas palabras que comienzan por H La primera letra de hotel Es la H ¡Yujú! ¡Vacaciones! Hamburguesa También empieza por H ¡Mmm! ¡Qué ricas las hamburguesas! ¿Y hockey? ¿Por qué letra empieza hockey? Por H ¿Has jugado alguna vez al hockey? Halloween También empieza por H Me encanta disfrazarme en Halloween Y ahora Vamos a cantar un poco Para esto necesitamos la ayuda de nuestro amigo Hugo ¡Hugo! ¡Echamos una mano! Esta es la historia del hotel holandés Un sitio hechizado Un mundo al revés El Halloween despierta Con la puerta abierta ¡Huye, Hugo! ¡Alerta! Esta es la historia del hotel holandés Un sitio hechizado Un mundo al revés Hola a todos Hoy os presento a una nueva amiga La letra I Soy la letra I La tercera de las vocales ¿Me habías escuchado o visto alguna vez? ¡Seguro que sí! Vamos a comenzar aprendiendo Cómo me tienes que pronunciar A ver si sabes I I I No te oigo I I Increíble Tengo la suerte de ser la letra más fácil de escribir Mira Vamos a empezar con la mayúscula Hay que hacer un palo bien largo Luego ponle un palito por aquí arriba Y otro por aquí abajo ¡Muy bien! Mira Soy como una pesa ¡A que molo! También me puedes escribir en minúscula Es muy fácil Mira Dibujamos una línea hacia abajo Y antes de acabar Hacemos una curva hacia la derecha ¡Que no se te olvide el punto! Justo aquí arriba ¡Fenomenal! Aquí me parezca una gamba ¡A que sí! Prueba en casa con papel y lápiz ¡Es muy fácil! Veamos algunas palabras en las que aparezco Iglu empieza por I Iglu ¡Qué frío! Iguana ¿Por qué letra empieza? ¡Por I! ¡Muy bien! Seguro que sabes cuál es la primera letra de isla ¡La I! ¡Estupendo! ¡Mira! ¡Mi sitio ideal! Y ahora un poquito más difícil ¿Cuántas I es tiene la palabra indio? Venga Que te ayudo Una Y dos ¡Muy bien! ¡Hasta luego Isidoro! ¡Luego te veo! Ya está bien por hoy ¡Hora de cantar! ¿Te acuerdas del indio Isidoro? El indio Isidoro Vive en un tipi de oro El indio Isidoro Vive en un tipi de oro El indio Isidoro 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 ¡Ey! ¿Cómo estáis, amigos? Hoy os presento A la letra J ¡Muchas gracias! Sí, esa soy yo, la letra J, y hoy os voy a hablar sobre mí. Empecemos por cómo sueno. Repite conmigo. ¡No te oigo! ¡Toma! Cuando acompaño a las vocales, sueno así. Repite conmigo. Ja, je, ji, jo, ju. Ahora veremos cómo me tienes que escribir. ¡Es facilísimo! Comenzaremos con la mayúscula. Vamos a empezar aquí y bajamos. Cuando lleguemos a este punto, hacemos una curva hacia la izquierda. ¡Así! ¡Genial! Oye, ¿no crees que me parezca un paraguas? Ahora te voy a enseñar a escribir la minúscula. ¡Atento! Vamos a empezar aquí y subimos un poquito. Ahora bajamos. Y haciendo una curva, volvemos a subir cerrando por aquí. ¡Ya está! ¡Ay no! ¡Que se nos olvida el punto! ¡Ahora sí! ¡Mira! ¡Me parezco un pez! Prueba en casa con papel y lápiz. ¡Es muy fácil! Y ahora te voy a enseñar algunas palabras que empiezan por J. La primera letra de joya es la J. ¡Guay! ¡Cómo brilla! Japón también empieza por J. ¿Sabías que Japón está en Asia? ¿Y jaguar? ¿Por qué letra empieza jaguar? ¡Por J! ¡Genial! ¡Jungla! ¡También empieza por J! ¡Ten cuidado! ¡La jungla está llena de peligros! ¿Te parece que cantemos un poco? ¡Oh! Hola amigos de las letras, hoy os presento a Japón, con una gran misión, la joya más preciada, en la jungla estaba, junto a él oyó un ruido, ¡un jaguar que no ha comido! ¡Hola amigos de las letras, hoy os presento a la letra K! ¡Esa soy yo! ¡La letra K! ¡Y os voy a contar algunas cosas sobre mí! ¡Vamos a ello! ¡Empecemos por cómo sueno! ¡Repite conmigo! ¡Más alto! ¡Perfecto! ¡Cuando acompaño a las vocales, sueno así! ¡Repite conmigo! ¡K! ¡Que! ¡Ki! ¡Co! ¡Cu! ¡Genial! Y ahora te voy a enseñar cómo tienes que escribirme, primero te enseñaré la mayúscula, empezamos aquí arriba y hacemos una línea recta hacia abajo, ahora en el medio, otra más pequeñita hacia arriba y para acabar, desde el mismo punto de antes, bajamos así. ¡Muy bien! ¡Mira! ¡Me parezco a una animadora! ¡Vamos a por la minúscula! ¡Atento! Empezamos aquí y bajamos, y ahora volvemos a subir y hacemos una curva hacia la derecha, así, muy bien. Por último, hacemos una línea desde aquí que pase por este punto. ¡Ya está! ¡Aquí me parezco a un conejito! ¡Prueba en casa con papel y lápiz, es muy fácil! ¡Y ahora te voy a enseñar algunas palabras que empiezan por K! La primera letra de Kiwi es la K. ¡Mmm! ¡Qué rico! Kung Fu también empieza por K. Kung Fu es un arte marcial. ¡Ya! ¡Y Karaoke! ¿Cuántas K tiene la palabra Karaoke? ¡Una y dos! ¡Muy bien! ¡Ketchup también comienza por K! ¡No termines del Ketchup en tu hamburguesa! ¡Ya está! ¡Ahora a cantar! ¡Burr! ¡Que va con la hamburguesa! ¡Ketchup! ¡Y fruta me gusta más! ¡Kiwi! ¡Cantemos todos juntos! ¡Karaoke! ¡Y luego vuelve a empezar! ¡Uuuh! ¡Que va con la hamburguesa! ¡Ketchup! ¡Y fruta me gusta más! ¡Kiwi! ¡Cantemos todos juntos! ¡Karaoke! ¡Y luego vuelve a empezar! ¡Uuuh! ¿Qué pasa amigos? Hoy tengo el placer de presentaros a la letra L. ¡Hola! Soy la letra L y hoy os hablaré sobre mí. Empecemos por mi sonido. Escucha y repite conmigo. ¡Más alto! Es más fácil con mis amigas las vocales. ¡Lalalilolulu! Ahora veréis cómo hay que escribirme. Vamos primero a por la mayúscula. ¡Ya verás qué fácil! Empezamos aquí arriba, bajamos haciendo una línea recta y al llegar abajo, hacia la derecha. ¡Ya está! ¡Aquí me parezco un patinete! Vamos con la minúscula. Comenzamos aquí y llegamos hasta arriba, donde hacemos una curva que cambia el sentido y seguimos hasta abajo. Y aquí hacemos una curva hacia la derecha. ¡Tachán! ¡Ya la tienes! ¡Aquí me parezco un saxofón! ¡Veamos algunas palabras en las que aparezco! La primera letra de luz es la L. Recuerda apagar la luz antes de dormir. León también comienza por L. ¡Hasta luego, Lucas! Y lámpara. ¿Por qué letra empieza lámpara? ¡Por L! ¡Muy bien! Lagarto empieza por L. ¿Sabías que los lagartos son reptiles? ¡A cantar! ¡Lucas! ¿Me echas una mano? Lucas el león parece valiente, pero si no da la luz, no dorme relajadamente. Lucas el león parece valiente, pero si no da la luz, no dorme relajadamente. ¡Muy buenas, amigos! ¡Hoy os voy a presentar a la letra M! ¡Hola! Soy la letra M. Y he venido a contaros unas cuantas cositas sobre mí. Empezaremos con la pronunciación. ¡Venga! Repite conmigo. ¡No te oigo! ¡Muy bien! ¡Ahora toca escribirme! ¡Vamos con la mayúscula! Empezamos aquí abajo. Hacemos una línea recta hacia arriba. Ahora bajamos hasta la mitad. Volvemos a subir. Y otra vez para abajo. ¡Bien hecho! ¡Mira! Me parezco una maca colgada de unos árboles. La minúscula es muy parecida. Empezamos aquí haciendo una curva hacia abajo. Subimos haciendo otra. Bajamos de nuevo. Y repetimos lo mismo. ¡Ya está! ¡Aquí soy unas montañas! Veamos algunas palabras en las que aparezco. ¡Moto empieza por M! ¡Montaña también empieza por M! ¡Montaña! ¿Y monstruo? ¿Por qué letra empieza monstruo? ¡Por M! ¡Muy bien! ¡Hasta luego, Martín! Y ahora toca contar... ¿Cuántas M tiene la palabra mamá? ¡Una y dos! ¡Genial! Y ahora me apetece cantar. Y a ti, ¡sal conmigo, Martín! ¡El monstruo Martín! ¡Vamos a Dublín! ¡Su misión es llegar! ¡Muy depresa está el mar! ¡El monstruo Martín! ¡Vamos a Dublín! ¡Su misión es llegar! ¡Muy depresa está el mar! ¡Hola, amigos de las letras! ¡Hoy os presento a la letra N! ¡Muy buenas! ¡Nos toca hablar sobre mí, la letra N! ¡Empezaremos con mi sonido! ¡Repite conmigo! ¡No te oigo! ¡No está mal! Cuando acompaño a las vocales, sueno así. ¡Repite conmigo! ¡Na, ne, mi, no, no! ¡Toma! ¡Qué bien lo has hecho! ¡Ahora veremos cómo me tienes que escribir! ¡Es súper fácil! Empezamos en este punto y hacemos una línea recta hacia arriba. Ahora vamos de nuevo abajo, pero en diagonal. ¡Así! Y en este punto subimos de nuevo. ¡Genial! ¡Anda, si me parezco a unos libros en una estantería! ¡Vamos con la minúscula! Empezamos aquí y bajamos. Al llegar a este punto, subimos por la misma línea y hacemos una curvita hacia la derecha y para abajo otra vez. Al final del todo subimos otro poco. ¡Eres un profesional! ¡Aquí me parezco a una tortuga! ¡Prueba en casa con papel y lápiz! ¡Es muy fácil! ¡Y ahora algunas palabras que comienzan por N! La primera letra de nariz es la N. A ver, ¿a qué te huelen los pies? ¡A queso! ¡Nueve empieza por N! ¡Los números son muy divertidos! ¿Y ninja? ¿Por qué letra empieza? ¡Por N! ¡Insuperable! Noviembre también empieza por N. ¡Empieza el frío! ¿Estáis listos para mi canción? ¡Nico, te vienes a cantar conmigo! ¡Nico, el ninja es un valiente! ¡Protege a toda nuestra gente! ¡Con su nariz es muy feliz! ¡Por las calles de Madrid! ¡Por las calles de Madrid! ¡Nico, el ninja es un valiente! ¡Protege a toda nuestra gente! ¡Con su nariz es muy feliz! ¡Por las calles de Madrid! ¡Por las calles de Madrid! ¡Ey! ¿Cómo estáis, amigos? Hoy os presento a la letra ñ. ¡Hola, amigos! Soy la letra ñ. ¿Me conocéis? Soy una letra muy especial, porque no estoy en todos los idiomas. Mirad qué sonido más guay tengo. Repetid conmigo. ¡Ni, ni, 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 ni! ¡Ni, ni, 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 ni! ¡Más alto! ¡Ni, ni, 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 ni! Mirad, así sueno con mis amigas las vocales. ¡Ni, ni, ñi, ño, ñu! Ahora toca escribirme. Vamos primero por la mayúscula. Ya verás qué fácil. Empezamos en este punto y hacemos una línea recta hacia arriba. Ahora vamos de nuevo abajo, pero en diagonal. ¡Así! Y en este punto subimos de nuevo. ¡Que no se te olvide el rabito de arriba! ¡Mira! ¡Me parezco a una chimenea tirando humo! ¡Vamos con la minúscula! Empezamos aquí y bajamos. Al llegar a este punto subimos por la misma línea y hacemos una curvita hacia la derecha. Y para abajo otra vez. Al final del todo subimos otro poco. ¡Así! Y por último, el rabito que me convierte en la ñ. ¡Aquí me parezco a una montaña con una banderita! ¡Prueba en casa con papel y lápiz! ¡Es muy fácil! Veamos algunas palabras en las que aparezco. La primera letra de ñu es la ñ. ¡Qué animal más extraño! Niño también tiene una ñ. ¿Cuántos niños y niñas hay en tu clase? Piña también contiene una ñ. ¡Me encanta tomar una piña de postre! ¿Y año? ¿Tiene ñ la palabra año? ¡Sí! ¿Y tú? ¿Cuántos años tienes? ¡Hora de cantar! ¡Toño! Mañana llega el fin de año. Otoño y un prepara el baño. Una limpia, pelo, resto. Va a ser un año perfecto. Mañana llega el fin de año. Otoño y un prepara el baño. Una limpia, pelo, resto. Va a ser un año perfecto. ¡Hola a todos! ¿Queréis conocer a la letra O? ¡Aquí la tenéis! ¡Hola, amigos! ¡Soy la letra O! Me han pedido que os hable un poco sobre mí. A ver qué os parece. ¡Mi sonido es muy fácil! ¡Venga, repite conmigo! ¡Oh! ¡Oh! ¡No te oigo! ¡Oh! ¡Qué bien! Soy súper fácil de escribir. Solamente tienes que hacer un círculo. Mira, vamos a por la mayúscula. Empezamos aquí arriba y hacemos un semicírculo hacia abajo y volvemos hasta arriba. ¡Ya está! ¡Soy como una pelota de baloncesto! ¡Y ahora por la minúscula! ¡Es muy parecida a la anterior! ¡Es otro círculo, pero más pequeño! ¡Así! ¡Ya está! ¡Aquí me parezco más a una pelota de tenis! ¡Prueba en casa con papel y lápiz! ¡Es muy fácil! ¡Te voy a enseñar algunas palabras en las que estoy! ¡La primera letra de ostra es la O! ¡Las ostras viven en el mar! ¡Hasta luego, Oli! ¡Octubre empieza por O! ¡Y olivo! ¿Por qué letra empieza olivo? ¡Por O! ¡Muy bien! ¡En los olivos crecen las aceitunas! ¡Mmm! ¡Me encantan las aceitunas! ¡Contemos cuántas Oes tiene la palabra océano! ¡Una y dos! ¡Genial! ¿Sabías que en la Tierra hay cinco gianos? ¡Vamos a darle un poco de ritmo a esto! ¡Hora de cantar! ¡Échame una mano, Oli! ¡A la ostra, Oli! ¡Le encanta los raviolis, mami! ¡A la ostra, Oli! ¡Le encanta los raviolis, vale! ¡A la ostra, Oli! ¡Le encanta los raviolis, mami! ¡A la ostra, Oli! ¡Le encanta los raviolis, vale! ¡Hola a todos! ¡Hoy os presento a la letra P! ¿Estáis preparados? ¡Papapapapa! ¡Hola! ¡Soy la letra P! ¡Canto bien, eh! ¡Hoy os voy a enseñar cosas sobre mí! ¡Lo primero de todo es aprender mi sonido! ¡Repite conmigo! ¡Más alto! ¡Ahora a escribirme! ¡Primero con la mayúscula! Comenzaremos aquí abajo. Hacemos una línea recta hacia arriba. ¡Y ahora vamos hacia la derecha, haciendo una curva que acaba justo aquí! ¡Guau! ¡Lo has clavado! ¡Aquí soy como un koala en un árbol! ¡Y ahora con la minúscula! ¡Empezamos en este punto! ¡Llegamos hasta aquí y directos para abajo! ¡Ahora volvemos a subir, haciendo una curva que acaba en este punto! ¡Perfecto! ¡Aquí soy como una caña de pescar! ¡Ahora os voy a enseñar algunas palabras en las que salgo! ¡Pera! ¡Empieza por P! ¡No te olvides de comer fruta! ¡La primera letra de pizza es la P! ¡Sabías que la pizza procede de Italia! ¡Y palomitas! ¿Y palomitas? ¿Cuál es la primera letra de palomitas? ¡La P! ¡Genial! ¡Pingüino también empieza por P! ¡Luego te veo, Paulino! ¡Esto está hecho, amigos! ¡Hora de cantar! ¡Llamamos a Paulino, el pingüino! ¡Paulino! ¡El pingüino Paulino! Pide pizza de pepino, pide pizza de pepino, no le gusta con tocino, él prefiere el langostino. ¡Paulino Paulino, Paulino, no le gusta el tocino, prefiere el langostino! ¡Ey! ¿Cómo estáis, amigos? Hoy os presento a la letra Q. ¡Paulino! ¡Sí, queridos amigos! ¡Soy la letra Q! ¿Queréis que os cuente cosas sobre mí? ¡Atentos! ¡Que soy una letra un poco especial! ¡Empecemos con mi sonido! ¡Repite conmigo! ¡Más alto! ¡Perfecto! ¡Como os he dicho, soy muy especial! ¡Siempre voy seguida de mi amiga la letra U! ¡Pero cuidado, es moda! ¡Después, solo puede acompañarnos la letra E o la letra I! ¡Tienes que estar muy atento! ¿Qué te parece? ¿Quieres repetir conmigo? ¡Primero con la E! ¡Que, que, que, que! ¡Y ahora con la I! ¡Que, que, que, que! ¡Que bien lo has hecho! ¡Y ahora te voy a enseñar como tienes que escribirme! ¡Primero te enseñaré la mayúscula! ¡Empezamos aquí y bajamos haciendo un círculo así! ¡Ya está! ¡Ay no! ¡Que se nos olvida el palito! ¡Así! ¡Ahora sí! ¡Mira! ¡Me parezco una pala de ping pong! ¡Vamos a por la minúscula! ¡Atento! ¡Empezamos aquí y hacemos un círculo! ¡Así! ¡Ahora bajamos y volvemos a subir para terminar en este punto! ¡Para finalizar, tenemos que hacer un palito justo aquí! ¡Hecho! ¡Mira! ¡Me parezco a una manguera enrollada! ¡Prueba en casa con papel y lápiz! ¡Es muy fácil! Y ahora te voy a enseñar algunas palabras que empiezan por Q La primera letra de querer es la Q ¡Yo quiero mucho la letra U! ¡Por eso siempre voy con ella! ¡Química también empieza por la letra Q! ¡Soy todo un científico! ¿Y quieto? ¿Por qué letra empieza quieto? ¡Por Q! ¡Qué listo! ¡Quesadilla! ¡Empieza por Q! ¿Sabías que esta receta procede de México? ¡Me encantan las quesadillas! ¿Qué te parece que cantemos un poco? ¡Que no! Si no quieres tu quesadilla No anda quieta la muy pilla ¡Ándale! Se le sale hasta el tomate ¡Ándale que disparate! Se le sale hasta el tomate ¡Ándale que disparate! ¡Ey! ¿Cómo estáis amigos? Hoy os presento a la letra R ¡Muchas gracias amigos! Soy la letra R y os voy a hablar sobre mí Empecemos por cómo sueno Tienes que estar atento porque tengo dos sonidos Uno fuerte y uno suave ¡Vamos con el fuerte! Repite conmigo ¡No te oigo! ¡Toma! Cuando voy al principio de la palabra Sueno así Repite conmigo Para tener este sonido fuerte entre dos vocales Tengo que estar dos veces Tengo que estar dos veces Acércate que te cuento un secreto Tengo otro sonido Cuando voy en medio de dos letras Sueno más suave Mira Ahora Ahora veremos cómo me tienes que escribir ¡Es facilísimo! Empezamos aquí arriba y bajamos en línea recta Volvemos a este punto Y vamos hacia la derecha Haciendo una curva hasta llegar aquí Y para acabar Otra línea recta en esta dirección ¡Muy bien! Mira Me parezco a un caracol bajando una pared Ahora te voy a enseñar a escribir la minúscula ¡Atento! Empezamos aquí Y vamos hacia la derecha Ahora bajamos y hacemos una curvita que acaba aquí ¡Lo has hecho genial! Mira Me parezco a una bota Prueba en casa con papel y lápiz ¡Es muy fácil! Y ahora te voy a enseñar algunas palabras que empiezan por R La primera letra de rojo es la R El rojo es mi color favorito Roca también empieza por R ¿Y rosa? ¿Por qué letra empieza rosa? ¡Por R! ¡Genial! ¡Qué bien huelen las rosas! ¡Me encantan! ¿Rinoceronte? También empieza por R ¡Guau! ¡Vaya cuerno tiene ese rinoceronte! ¡Vamos a cantar un poco! ¡Ah, yeah! ¡Rofino el rino! ¡Está asomado! ¡Su regalo es un perrano! ¡Rosa rojas ha pintado! ¡Y la loca ha arreglado! ¡Rofino el rino! ¡Está asomado! ¡Su regalo es un perrano! ¡Rosa rojas ha pintado! ¡Y la loca ha arreglado! ¡Hey amigos! ¿Cómo estáis? Hoy conoceremos a la letra S. ¡Un fuerte aplauso! ¡Saludos amigos! Soy la letra S y voy a hablaros sobre mí. Empezaremos con mi sonido. ¡Es muy sencillo! ¡Repite conmigo! ¡Más alto! ¡Súper! Ahora vamos con la escritura. Primero la mayúscula. Empezaremos aquí y tenemos que hacer dos curvas hacia abajo. Una y dos. ¡Así! ¡Soy como un anzuelo! La minúscula es diferente. Empezamos en este punto, subimos hacia arriba en línea recta y aquí bajamos haciendo una curva que acaba aquí. Y acabamos con este rabito. ¡Muy bien! Aquí me parezco a una oreja de duende. Veamos algunas palabras en las que aparezco. La primera letra de sol es la S. ¡Qué calor! ¡Sofá! ¡También comienza por S! ¡Qué bien sienta un descansito en el sofá después del cole! ¡Eh! ¿Y sal? ¿Por qué letra empieza sal? ¡Por S! ¡Muy bien! ¡No hechas mucha sal en tu comida! ¡Podrías estropearla! ¡S... Serpiente! ¡Empieza por S! ¡Hasta luego Sara! ¡Hora de cantar! ¡Sara! ¡Estás por ahí! ¡Sara la serpiente sacó de salero sobre su sopa caliente! ¡Sara la serpiente sacó de salero sobre su sopa caliente! ¡Ehh! ¿Qué tal amigos? ¡Démosle la bienvenida con un fuerte aplauso a la letra T! ¡Hola colegis! Soy la letra T y os voy a hablar sobre mí. Atentos a mi sonido. Repetid después de mí. ¡T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t! ¡Más alto! ¡Mirad! Así sueno con mis amigas las vocales. Ahora toca escribirme. Vamos primero por la mayúscula. ¡Ya verás qué fácil! Empezamos aquí arriba y hacemos una línea recta hacia abajo. Y ahora, justo aquí, hacemos otra línea recta hacia la derecha. ¡Bien! ¿Has visto qué fácil? ¡Mira! Aquí me parezco a un martillo. ¡Vamos con la minúscula! Comenzamos en este punto y subimos hasta aquí. Ahora bajamos y al llegar al final hacemos una curva hacia la derecha. ¡Ya está! ¡Oh no! Falta el palito arriba. ¡Así! Aquí me parezco a un patito sentado. ¡Veamos algunas palabras en las que aparezco! La primera letra de tren es la T. ¡Pasajeros al tren! Tigre también comienza por T. Y ahora, más difícil. ¿Cuántas T's tiene la palabra tortuga? ¡Una y dos! ¡Bien! ¡Nos vemos luego, Tania! ¡Y teléfono! ¿Por qué letra empieza teléfono? ¡Por T! ¡Muy bien! ¿Qué os parece que cantemos un poco? ¡Tania! El teléfono de Tania es una castaña La pobre tortuga no se apaña ¡Yi-há! ¡Yi-há! El teléfono de Tania es una castaña La pobre tortuga no se apaña Con todos ustedes, la última letra de las vocales La letra U Perdonad chicos, creo que llega tarde Siempre la última ¡Ay mirad! Creo que viene por ahí Hola amigos No sé cómo lo hago Pero siempre soy la última Soy la letra U Os voy a contar unas cuantas cosas sobre mí ¡Vamos a ello! Empezaremos por mi sonido Vamos, repite conmigo U U ¡No te oigo! ¡Qué bien lo has hecho! Y ahora vamos a ver cómo tienes que escribirme Trazamos una línea larga hacia abajo Y por aquí hacemos una curva a la derecha Que continúe hacia arriba Así ¡Genial! Me parezco un imán La minúscula es muy parecida Atento, te enseño cómo hacerla Hacemos una pequeña línea hacia abajo Y también una curva hacia la derecha Que sube hasta aquí Solo nos queda el rabito Que lo haremos así ¡Muy bien! Soy como un perezoso ¡Ay! ¡Qué sueño! Prueba en casa con papel y lápiz ¡Es muy fácil! Te voy a enseñar algunas palabras en las que estoy Universo empieza por U ¡El universo es inmenso! La primera letra de uniforme También es la U Llevas uniforme en el cole ¡Urgente! También empieza por U ¡Y unicornio! ¿Por qué letra empieza unicornio? ¡Por U! ¡Muy bien! ¡Hasta luego Ulises! ¡Muy bien amigos! Ahora cantemos un poco Para que os acordéis de mí para siempre Para esto necesito la ayuda de Ulises el unicornio ¡Venga! ¡Sala a cantar conmigo! El unicornio Ulises Toca el blues por todos los países El unicornio Ulises Toca el blues por todos los países ¡Wow! Unicornio blues ¡Ey! ¿Cómo estáis amigos? Hoy os presento a la letra V ¡Hola amigos! Como veis, soy la letra V Hoy vamos a hablar sobre mí Venga, repite conmigo mi sonido ¡No te oigo! ¡No te oigo! ¡Qué bien! Siempre acompaño a las vocales Para formar palabras ¡Mira! ¡Ojo! ¡No me confundas con la B! ¡Sonamos igual! ¡No te oigo! Ahora veremos cómo me tienes que escribir ¡Es muy fácil! Empezamos en este punto Bajamos haciendo una línea recta hacia aquí Y ahora volvemos a subir ¡Ya tienes la V mayúscula! ¿Has visto que me parezco una porción de pizza? Vamos a por la minúscula Empezamos aquí Subimos y hacemos una curva hacia abajo Ahora volvemos a hacer otra curva hacia arriba Y al llegar a este punto Para abajo de nuevo Aquí me parezco un cisne Prueba en casa con papel y lápiz ¡Es muy fácil! Ahora te enseñaré algunas palabras que empiezan por V ¡Atento! Voz empieza por V ¿Has visto qué voz más bonita tengo? La primera letra de vídeo es la V Me encantan los vídeos del canal de YouTube de Smile and Learn A ti también, ¿a que sí? ¿Y violín? ¿Por qué letra empieza violín? ¡Por V! ¡Genial! ¡Qué bien suena ese violín, Fermín! ¡Vampiro! ¡También empieza por V! ¡Mucho cuidado! ¡Que no te muerdan los vampiros! ¡Cantamos un poco! ¡Vicente! El vampiro Vicente es un cantante valiente Pero la voz le falla de repente Se ha puesto nervioso Igual va a llorar ¡Violines, señores, ayúdenle a ganar! ¡Ey! ¿Cómo estáis, amigos? Hoy os presento a la letra W ¡Hola, hola! Soy la letra W ¿Te gustaría saber cosas sobre mí? ¡Empecemos con mi sonido! ¡Repite conmigo! ¡No te oigo! ¡Estupendo! ¡Ahora veremos cómo me tienes que escribir! ¡Es muy fácil! Empezamos en este punto Hacemos una línea hacia abajo Ahora subimos hasta aquí Volvemos a bajar Y de nuevo hacia arriba ¡Genial! ¡Me parezco a una corona! ¡Ahora vamos a escribir la minúscula! Empezamos aquí Subimos un poco Y bajamos haciendo una curva hasta este punto Volvemos a subir Y hacemos otra curva parecida a la anterior Por último, el rabito ¡Maravilloso! ¡Soy como una montaña rusa! ¡Prueba en casa con papel y lápiz! ¡Es muy fácil! ¡Ahora veremos palabras que tienen W! ¡Vamos allá! ¡Kiwi contiene la letra W! ¿Sabías que tiene más del doble de vitamina C que la naranja? ¡Wi-Fi comienza por W! ¡Gracias a este tipo de conexión puedes tener internet en casa y ver todos los vídeos de Smile and Learn que quieras! ¡Hawaii también tiene W! ¡Qué playas tan bonitas hay en Hawai! ¡La palabra windsurf empieza por W! ¡Toma! ¡Qué divertido es! ¡Vamos a cantar un poco! ¡Willy, Willy, Willy es hawaiano! ¡Baila en verano con un kiwi en la mano! ¡Willy, Willy, Willy es hawaiano! ¡Baila en verano con un kiwi en la mano! ¡Ey! ¿Cómo estáis, amigos? ¡Hoy os presento a la letra X! ¡Eso soy yo, la letra X! ¡Vamos a conocerme un poquito más! ¡Empecemos con mi sonido! ¡Repite conmigo! ¡No te oigo! ¡Genial! Ahora veremos cómo me tienes que escribir ¡Es muy fácil! Hacemos una línea diagonal hasta abajo Levantamos el lápiz Y hacemos otra igual en el otro lado ¡Así! ¡Increíble! ¡Soy como un reloj de arena! Ahora vamos a escribir la minúscula Hacemos un círculo casi completo hasta aquí Y en el otro lado hacemos lo mismo pero al revés ¡Así! ¡Estupendo! ¡Me parezco a una manzana morada! ¡Perdida! ¡Prueba en casa con papel y lápiz! ¡Es muy fácil! ¡Ahora veremos palabras que tienen X! ¡Vamos allá! ¡Xilófono empieza por X! ¡Me encanta cómo suena este instrumento! ¡Taxi! ¡Contiene la letra X! ¿Has subido alguna vez a un taxi? ¡Taxi! ¡Tiranosaurio Rex! ¡También tiene una X! ¡Sabes que los dinosaurios se extinguieron hace millones de años! ¡También hay una X en rayos X! ¿Sabías que gracias a los rayos X los médicos pueden ver los huesos de las personas? ¡Has aprendido muchas cosas sobre mí! ¡Ahora vamos a cantar! ¡Maxi! Maxi el T-Rex Quiere ser artista Pero sus brazos no llegan Por mucho que insista Pobre Maxi el T-Rex Pobre Maxi el T-Rex Con esos bracitos Xilofonista no podrá ser Hola amigos de las letras Hoy os presento a la letra Y Hola, soy la letra Y Y te voy a enseñar cosas sobre mí Empecemos con mi sonido Cuando voy sola, sueno así Repite conmigo Y Y Más alto Increíble No te confundas con la vocal Y Sonamos igual Cuando acompaño a las vocales Sueno así Repite conmigo Y Y Y Más alto Atento Así es como sueno con las vocales Ya Ye Ji Yo Yu Ahora veremos como me tienes que escribir Es muy fácil Hacemos una línea corta en diagonal hasta aquí Levantamos el lápiz Y hacemos otra línea más a la derecha Que se junta al final con la primera Y para acabar Hacemos una línea hasta abajo Genial Me parezco a un tirachinas Ahora vamos a escribir la minúscula Empezamos con una línea corta Después bajamos haciendo una curva hasta aquí Seguimos bajando Hacemos otra curva Y Terminamos con este rabito Maravilloso Soy como un sonajero Prueba en casa con papel y lápiz Es muy fácil Ahora veremos palabras que tienen Y ¡Vamos allá! Yoga empieza por Y ¿Te gusta hacer yoga? Es muy relajante Yeti también empieza por Y Luego nos vemos, Yago ¿Por qué letra empieza la palabra yogur? Por Y ¡Genial! ¡Qué rico está el yogur! Yate es otra palabra que empieza por Y ¡Me encanta viajar por el mar! ¿Qué te ha parecido todo lo que has aprendido? Pero todavía no hemos acabado ¡Vamos a cantar! ¡Yago! 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 Si veis a Yago el Yeti No os asustéis Que a practicar yoga Quiere que le acompañéis Si veis a Yago el Yeti No os asustéis Que a practicar yoga Quiere que le acompañéis ¡Ey! ¿Cómo estáis amigos? Hoy os presento a la letra Z ¡Saludos amigos! Estoy encantado de estar aquí con vosotros Soy la letra Z ¿Quieres conocerme? Empecemos con mi sonido ¡Repite conmigo! ¡No te oigo! ¡Sorprendente! Ahora veremos cómo me tienes que escribir ¡Es muy fácil! Empezamos en este punto Hacemos una línea horizontal hasta aquí Seguimos hacia abajo el otro extremo Y acabamos con otra línea horizontal ¡Estupendo! ¡A que me parezco un trampolín! Ahora por la minúscula Empezamos aquí Llevamos el trazo un poquito hacia arriba Luego seguimos hasta este punto Bajamos al otro extremo Y por último Terminaremos aquí ¡Sensacional! ¡Aquí me parezco a una carretera! ¡Prueba en casa con papel y lápiz! ¡Es muy fácil! Ahora vamos a ver palabras que empiezan por Z ¡Vamos allá! Zo empieza por Z ¿Has visto la cantidad de animales que hay? Zumba también empieza por Z ¡Qué bien bailas Zoe! ¿Cuántas Z hay en la palabra zigzag? ¡Venga! ¡Que te ayudo! ¡Una y dos! ¡Magnífico! ¿Y zona? ¿Por qué letra empieza zona? ¡Por Z! ¡Genial! ¿Cuál es tu zona favorita para jugar? ¿Te apetece cantar? ¡Zoe! Hoy el zoo se está llenando Porque Zumba está empezando Zoe mueve sus zapatos En la zona de los patos Cua Loll En la zona de los patos Cua Loll Cua La zona de los patos Hoy el zoo se está llenando Porque Zumba está empezando Zoe mueve sus zapatos En la zona de los patos Cua Loll Esto ha sido el abecedario, amigos. Si te ha gustado, suscríbete al canal de Smile&Learn pinchando en la foca para estar al día de nuevos vídeos. Y si quieres seguir aprendiendo, pincha en los recuadros. ¡Gracias!